¡Muchachos! Estrena en todos los cines y que ayer fui a ver un preestreno, la dirige Jesús Braceras y está basada en un cuento, un relato en realidad de Hernán Casiari que está ya en comunicación con nosotros. ¿Qué haces Hernán? ¿Cómo te va? ¿Cómo va Diego? ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Ayer salí tan contento del cine que apenas salí le escribí a Connie, que es nuestra coordinadora de producción, y dije che, hay que entrevistarlo ya a Hernán porque me encantó la película. Así que, felicitaciones porque la verdad que uno experimenta un lindo momento de comunidad con los que está ahí también, porque había como emociones compartidas que nos hacían acordar lo que habíamos vivido en ese momento. Bueno, yo por el trabajo de construcción de la trama y de la película, obviamente la vi unas cuantas veces, cuatro o cinco, pero siempre en monitores de trabajo. Nunca la había visto, la vi por primera vez también yo ayer a la noche, en un cine colmado de gente, y es completamente un plus la experiencia comunitaria. La oscuridad y ver como en el asiento de al lado, con el segundo gol de Mbappé, un desconocido se estruja en la butaca y empieza a sufrir, como si no supiera que salió todo bien. Es impresionante, ¿sabes qué? Te juro que me pasó, o sea, lo que está diciendo me causa gracia porque me pasó varias veces. A mí también. Entre ellas en los penales con Francia, el primer penal de Mbappé, yo no me acordaba que el Dibu le había pasado tan cerquita. Sí. La toca. La rosa, claro. Yo no me acordaba de eso. Hay algo, Diego, también que tiene que ver con que la FIFA graba cada partido con 30 cámaras. Lo que la televisión transmite son unas 12 cámaras y tiene un montón de material que no suele verse en ningún lado. Y un año después lo que hicimos fue indagar en esas cámaras que no se dan y hay muchas imágenes de cosas que ya conocemos desde otra posición y en un slow motion, además, que genera decir, ¿ah, pasó tan cerca? Sí. Bueno, nos pasa todo el tiempo en la película y hay algo que hace Jesús Braseras, el director, que a mí me parece que es impresionante, que es la musicalización, los efectos de sonido y la edición. Sí. Es tremendo. Total. Es tremendo. Sí, lo destaque al principio del programa porque las dos primeras cosas que dijiste, lo del sonido y la musicalización, fue espectacular y cómo te transporta, me pareció maravilloso también. Sí, hay algo que yo, por ejemplo, en los dos partidos que yendo 2 a 0, terminamos 2 a 2, el partido controlando y el partido contra Francia, hay un ruido en la música. Es el cerebro de uno trabajando. Es como que logra comprender cómo funciona el cuerpo humano en la desolación. Y la deformación de las voces, también la deformación de las voces. Es que lo que hace es maravilloso, no quiero adelantarles tanto, pero simplemente esto, para que estén al tanto, digamos, del laburo que tiene la película, de que cuando vos estás escuchando el relato, tipo del gol de Mbappé, la voz está así. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando gritan un gol del otro equipo? Claro, o sea, es lo mismo que nos pasa. Y es como que el relator se mete adentro de un frasco de mayonesa y lo escuchamos con la sordina que tenemos a veces en los vuelos interoceánicos, ¿no? De que no escuchás porque estás tan dolido, estás tan noqueado. Supongo que es lo que le debe pasar a un boxeador cuando lo noquean, ¿no? Esa sordina y ese ruido metálico dentro del cerebro. Pero bueno, yo creo que la película, y voy a salirme absolutamente de lo que me toca a mí como creador, quiero tratar de ser objetivo sin que parezca egocéntrico. Estoy hablando como espectador. Me fascinó, me fascinó a mí como espectador. O sea, me encontré llorando en muchos momentos, compartiendo la angustia con 300 personas oscuras y además también me generó un mapa argentino. No sé si a vos te pasó también que en las escenas de comedores en Jujuy, departamentos en la Patagonia, gente saliendo a la calle en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, comedores en construcción con mucho cablerío y otras casas muy opulentas con grandes sofás y piletas, y todos con la misma angustia o con la misma alegría. No sé, me fascinó la pincelada que se logró dar entre imágenes de Qatar con imágenes de Argentina mezcladas al mismo tiempo. Que todo ocurra al mismo tiempo es como una Lef de Borges que no termina nunca, que es increíble, que nos pasó y que no podemos creer que nos pasó. Todo eso comprimido en 100 minutos me parece un espectáculo alucinante. Realmente sí, estamos hablando de Muchachos, la película de la gente que se va a estrenar este jueves en todos los cines y no es menor que sean los cines porque es una experiencia para ir al cine. No esperen a verla en sus casas, por más de que más temprano que tarde lo podrán hacer, porque de verdad es una de esas lindas sensaciones que pueden compartir con otros y que no es lo mismo compartirla con otros de compartirla solo. O sea, que vayan al cine a verla porque realmente les va a hacer la diferencia. Créanme que les va a hacer la diferencia. ¿Cómo surge la idea, Hernán? Hay un germen inicial que pasa tres o cuatro meses después de la consecución del Campeonato del Mundo, en donde en charla interna de amigos Ernesto Tenenbaum junto con Diego Lerner y con Pablo Bossi dice che, deberíamos hacer algo para el aniversario. Empiezan ellos tres a gestarlo, me imagino que con whisky en una casa quinta. No sé si es verdad todo esto que estoy diciendo. No importa, no importa. Lo hacía más lindo. Vos decís así, vos decís como te lo imaginaste. No importa que es verdad. Sí, yo me lo imagino así, nochecita de sábado y estos tres con whisky diciendo, che, tenemos que hacer una película con esto. Bueno, e inmediatamente me llaman. Me llaman y me dicen, vos tenés que estar acá. Y empezamos a gestarlo de esa manera. Yo les puse la comunidad Orsay a disposición y todas las imágenes de estos comedores de muchos lugares de Argentina, living, gente reaccionando, aparecen de una búsqueda que hicimos creo que en agosto o en septiembre, en donde fue tan tremenda la devolución de metraje casero amateur de reacciones, que hubo que poner un montón de gente en Pampa Films a archivistas a mirar y mirar y mirar hasta encontrar con lo que quedó. Y después Jesús, que a mí me parece que es un genio absoluto. Y no lo digo solamente por esta peli, sino porque a mí ya me daba esa impresión con la serie Monzón y después con la última Barra Bravas, que es espectacular, tiene adentro de su cabeza Jesús, me parece, la narrativa absoluta cinematográfica. Entiende todo, entiende todo. Y agarró todo eso como un malabarista de siete platos e hizo una magia que de verdad, digo, como espectador, a mí me supera, me enloquece en el trabajo de edición y de musicalización de esta película. Sí, definitivamente, eso es lo que le pasa a uno cuando la ve. ¿La elección de Guillermo Franchella cómo surge? Mirá, yo creo que Guillermo es hoy día una voz de la conciencia argentina. Me parece que tiene esa capacidad por Pepe Argento, por el encargado, porque nunca deja de maravillar con sus diferentes matices, tanto en lo humorístico como en lo dramático. Y esta película necesitaba que cuando la línea narrativa iba para el humor, el humor sea como el de Franchella, con ese matiz, con esa dulzura. Y cuando fuera el drama, también sea un gran actor el que esté trabajando. Me parece que consiguió, sin lugar a dudas, ese toque genuino que da el varón de su generación, casi como un padre para muchos, que de verdad es futbolero. Que se nota que lo que está diciendo, aunque lo haya escrito yo, él lo hace carne porque entiende minuciosamente de lo que estamos hablando. Y además, yo creo que en un punto ser hincha de Racing es muy importante. Claro. Es muy importante para interpretar un texto mío, un hincha de Racing lo va a hacer siempre mejor. ¿Sabés que ayer cuando salí al cine yo le decía a mi novia, le decía, no, lo eligieron por la argentinidad? Y me dice, no, lo eligieron por dos cosas, me dice. Lo eligieron porque es un enfermo del fútbol y porque es hincha de Racing, porque sabe lo que es sufrir. Porque mi novia es de Racing también. Entonces, entendió algo que yo no entendía, ¿entendés? Porque era de Racing. Pero sí, 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 sin duda, sin duda. Hay en Racing, como hay en el Atlético de Madrid para los españoles, una poesía del sufrimiento que Franchella compone maravillosamente. Pero maravillosamente. Es muy, muy bueno. Muy bueno. Estamos hablando de Muchachos, la película de la gente sobre el Mundial de la Selección Argentina que concluyó con el tercer campeonato del mundo. Cuando empezás a escribir el relato y te imaginás la situación, ¿por qué decidís que sea como en primera persona? Que sea una persona que va diciendo también lo que le pasaba a ella. Mirá, hay algo que en esta película hice por primera vez, que nunca había hecho, que me divirtió un montón hacer, que es trabajar al revés. En general, cuando haces algo para cine, vos propones un texto y después el director empieza a buscar las imágenes. En este caso, Jesús me pasaba... Mirá, tengo estos 20 minutos ya armados con música. Es Arabia y el primer tiempo de México. Tenemos que estar desde la euforia a caernos a la mierda y después empezar a levantar. A ver cómo lo subrayás. Y yo me ponía a escribir después de mirar las imágenes. Después de tenerlo terminado. O sea, en la gacetilla dice basado en un cuento Hernán Casciari porque a algún gil se le ocurrió poner eso, pero no es verdad. Claro, claro. No es verdad. O sea, yo trabajé... Es mucho más divertido lo que hice. Trabajé sobre un material caliente que me pasaba Jesús y entre los dos componíamos. Y lo que hacía, no le pasaba texto yo. Yo le pasaba audio míos con mi voz, sabiendo que después iba a ser Guillermo, pero lo pasaba con... Entonces él metía MP3 ahí abajo y construía y me pasaba el resultado y yo le decía, ah, boludo, acá le voy a bajar un poco el tono. Ah, como te pasaban las maquetas y además te servía después también para pensar cómo Guillermo lo tenía que interpretar. Claro, y cuando llega Guillermo, Guillermo tuvo... Está trabajando, estaba haciendo la segunda temporada del encargado, estaba rodando todo el tiempo y tenía una jornada de trabajo con nosotros nada más. O sea que cuando Guillermo llega, ya había escuchado todo de mi voz y sabía cómo tenía que ir y venir y obviamente me dio 14 vueltas. O sea, hizo genialidad, pero ya sabía por dónde había que ir porque teníamos una sola bala con Guillermo, no había mucho tiempo. Pero fue muy divertido el trabajo entre los tres también. Muy divertido porque hubo una construcción que Guillermo metió frasecitas de él por voluntad de él, obviamente pidiendo permiso y le hicimos todo así, como diciendo, sí, hacer lo que quieras, obvio. Pero hay cositas de él adentro, hay mucha... En un momento yo hablo de mi papá y Guillermo me dice, bueno, mi viejo se murió muy temprano, o sea, yo no tendría esta relación. Le digo, pero en realidad no estamos hablando de mi papá, estamos hablando de un padre. Claro. El padre de todos, no importa. O sea, ahí es literatura y es actuación, trabajémoslo. Y entonces fuimos construyendo con la mirada de Jesús también, porque Jesús tenía el global de todo, de todo lo que pasaba. Tenía el material anónimo de la gente, las imágenes de la FIFA que nunca se habían visto, el texto mío, la voz de Guillermo, tenía mucho material de trabajo y la construcción que hace el director, a mí de verdad me parece espectacular. Me parece que es una película que yo podría ver una vez por semana. Sin problema. Es que la verdad que es algo que quienes la vean se van a dar cuenta de que van a volver a verla. Porque hay una conexión emocional muy importante y te transporta y te lleva a lugares que te hacen sentir bien, o sea, por momentos mal, porque te trae recuerdos que son difíciles, pero como termina bien, y todos sabemos cómo termina, entonces hay cierto alivio. Incluso cuando te sentís mal hay cierto alivio, ¿no? Porque sabés que va a terminar. Estás esperando que vuelva otra vez la montaña rusa a subir. Hay un par de cosas que pasaron que no son las que se suelen contar públicamente, pero como yo no vengo del palo del cine en medio que me chupo un huevo y te las cuento, que a mí me sorprendieron mucho. Una tuvo que ver con el pase que se hizo, no el pase de prensa, sino que hizo un pase con exhibidores, que se hace siempre unos días antes de la premier, y los exhibidores salieron desesperados a hacer lugar en sus cines para que haya más cines. Disney cuando la vio, Disney estaba previsto que la iba a distribuir, etc. Pero cuando la ve a la película, salieron tan enloquecidos que la declararon internamente, formato cocina, lo que ellos llaman película evento. Claro. Que son como estos recitales que vas a ver al cine y que volvés a ver. Bueno, entonces, al ser considerada película evento, está ya dispuesto que el 7 entre en 370 salas al mismo tiempo, que es una especie de récord. Y hay un segundo récord que me comunicaron hoy a la mañana, que es la película más comprada en preventa de la historia del cine. Ya tiene más de 105.000 butacas compradas y no empezó a emitirse. O sea, ya es la película más vista del año sin que se haya emitido. O sea, el olor a experimento social que tiene este proyecto, a que no va a parar de entrar gente en el cine, es muy fuerte. La gente de Disney y de Pampa, en los pasillos están medio como, le brillan los ojitos cuando se miran entre ellos porque ven que hay un taquillazo muy fuerte. Ayer yo los veía y los veía con una sonrisa que era imborrable, ¿no? Una sonrisa eterna e imborrable, ¿no? Estamos hablando con Erra Casiari, sobre la película Muchachos, la película de la gente sobre justamente el logro de la selección argentina, pero también desde la mirada, por eso la película de la gente, de lo que nos pasaba a nosotros cuando estábamos viendo los partidos, ¿no? Porque está lleno de videos que decía la gente y que se autofilmaba mientras sucedían los partidos y transcurrían los partidos del Mundial. Hernán, y cuando vos terminás, digamos, de escribir en este ida y vuelta que haces con Jesús, ¿qué imaginabas que iba a pasar? ¿Qué te imaginabas que podía llegar a pasar con esta película? Mirá, nosotros tuvimos desde el principio con Jesús y con el clan Boss y con Pablo, con el Cavi, con Paul, que son los dueños de Pampa Films, tuvimos siempre esta fantasía, lo que ahora se está oliendo que va a pasar. La fantasía es que podamos construir un espectáculo cinematográfico, no de plataforma, no de Netflix, HBO y Paramount y eso. Un espectáculo cinematográfico. Me parece que es una oportunidad única porque no salís campeón del mundo todo el tiempo y mucho menos no salís campeón del mundo y después cinco millones de personas en la calle. Eso no pasa nunca. Nunca. Entonces, sabíamos que se venía un diciembre complicado, independientemente de quién ganara las elecciones, iba a ser un diciembre complicado para la otra mitad. Entonces, sabíamos que necesariamente íbamos a construir algo que se iba a estrenar un 7 o un 14, lo sabíamos desde agosto, o sea, exactamente antes de las elecciones o después, pero justo en la asunción, y sabíamos que iba a ser necesario recordarnos a nosotros como pueblo que un año, solamente un año antes nos estábamos abrazando con cualquiera. Era muy necesario poner en foco un ratito antes o un ratito después de la asunción de quien fuera que un año antes nos estábamos abrazando entre todos y que todos queríamos lo mismo y que durante una semana hubo una ilusión óptica de país absolutamente compenetrado en la propia felicidad. Completamente. Entonces, lo sabíamos. Entonces nuestra fantasía era que pasara esto, que se nos pusiera la piel de gallina, que entráramos al cine y que en 100 minutos viviéramos todas las emociones del mes del Mundial 2022. Todas, porque pasan todas, desde la decepción de Arabia a la asfixia del primer tiempo con México en donde nos estábamos quedando afuera si no pasaba algo, el gol que más gritamos en el mundo, que fue el primero de Messi y el segundo de Enzo, lo que pasó después con Australia, con Croacia, con Holanda, con Francia, no. Yo miraba en el partido de Francia, en esos 10 minutos de película contra Francia, me detuve a mirar a los costados a la gente en el cine y te juro por Dios que si vos no veías la pantalla, toda esa gente estaba viendo una película de Stephen King. Estaba cara de desesperación en la gente. Se agarraban a la butaca porque era impresionante. Es que ayer cuando la veía te juro me pasaba eso y yo decía ¿cómo nos podía estar? O sea, me acuerdo, me acordaba de yo mismo y de mis amigos y de todo el mundo con el que estaba viendo la película, la película, mirá, fue la película, la película original y ahora las dos películas y yo pensaba, claro, 70 minutos de un paseo fenomenal donde Argentina podía estar ganando 5 a 0 pero... Podría haber sido un desastre. ¿Cómo podía ser que estuviéramos 2 a 2 de repente? No se podía creer y así... El segundo gol de Mbappé, el gol de Mbappé, el hermoso gol de Mbappé, que cuando ya estás liberado de toda masacre lo ves como un golazo. Sí, disfrutás de la belleza. Cuando salís de ahí disfruta de la belleza. Claro, pero viste en la película cómo lo trabaja Jesús a ese gol a nivel sonido Es espectacular. Te mata, son puñaladas que te van clavando en el pecho. Es impresionante. Yo muy pocas veces en el cine entendí tanto el valor del cine. Sí. El cine como sonido envolvente, el cine como oscuridad, el cine como algo compartido con muchos. Estamos tan acostumbrados, pero tan acostumbrados en los últimos años a las plataformas a ver las películas solos o con nuestra pareja pero poniendo pausa, haciendo otra cosa mientras tanto que volver al cine para ver algo que nos importa tanto además como esto es espectacular. Es como decir la mierda, esto no lo puedo ver así en casa. No lo puedo ver. Es el cine lo que te invita. O sea, te dan ganas de ir al cine a ver otra cosa después. Te dan ganas de seguir viendo cine. Es tremendo. Sirve para todo la película. Es realmente maravillosa. Dense ese gustito y esa sensación y experiencia comunitaria. A partir del jueves lo van a poder hacer porque están todos los cines es Muchachos la película. Y está en preventa y está en preventa o sea, elijan, hay gente que me está contando que están eligiendo cines que solamente le quedan cuatro o cinco butacas para estar seguros de que va a estar lleno. Es muy loco lo que está pasando. Eso es muy hicha de fútbol ¿entendés? Como muy de... Es muy loco. Hay que llenar el cine al 100%. Claro, totalmente. Así que búsquenla en preventa o sea, hagan que crezca este récord que se está consiguiendo con Muchachos en preventa. Quedan dos días más para comprarla en preventa busquen cines llenitos y vayan con gente vayan con amigos vayan... Hay una cosa que decía el otro día el hijo de Matías Martín que lo escuché en la radio había ido Matías a verla con su hijo Sí. y parece que no vieron el Mundial juntos que Matías estaba en Doja y el hijo estaba en Buenos Aires y el hijo le preguntaron qué onda la película y se me encantó pero sobre todo sentí que por fin había visto el Mundial con mi papá. Hermoso. Es muy lindo. Es muy, muy lindo y lo dijo además sin ninguna estrategia de marketing y yo decía hagan ese recorte hagan ese recorte y yo me dije ¿qué tal es? Vos le viste dijiste acá hay un recorte espectacular para promocionar la película. Claro pero me emocionó lo que dijo me emocionó que es muy hermoso de verdad te da la sensación en el cine que estás viendo el Mundial estás viendo el Mundial en un caldito honor comprimido que adentro de tu cabeza se convierte en un caldo de un litro es maravilloso. Es Hernán Casiari junto a Jesús Braceras también junto a Ernesto Terem aunque tuvo que ver con esto y otra gente ha llevado adelante esta hermosa película muchachos la película de la gente el jueves en todos los cines del país. Gracias Hernán por este momento un placer hablar con vos a vos Diego gracias a vos y a todos ustedes que estén muy bien chau hasta luego nos vemos